¿Cómo baila? Solos en la playa, junto a la marrea La de una testigo, fiel de nuestro amor Fue a donde te dije, el primer te quiero Y esa misma noche te enseñé el amor Solos en la playa, solo con el viento Dos cuerpos desnudos, solo tú y yo Tu dulce figura, la nariz y el viento Mientras con mis manos te doy mi calor Solo sé en la playa, te enseñé el amor Solos en la playa, solo tú y yo Solos en la playa, te enseñé el amor Solos en la playa, solo tú y yo Solos en la playa, te enseñé el amor Solos en la playa, solo tú y yo Solos en la playa, te enseñé el amor Solos en la playa, solo tú y yo ¡Lleva! ¡Esos timbales! ¡Oh, oh, ye! Solos en la playa, solo tú y yo Solos en la playa, toda la marea La luna testigo, piel de nuestro amor Fue a donde te dije, el primer te quiero Y esa misma noche te enseñé el amor Solos en la playa, solo con el viento Dos cuerpos desnudos, solo tú y yo Tu dulce figura, la nariz y el viento Mientras con mis manos te doy mi calor Solo solos en la playa, te enseñé el amor Solos en la playa, solo tú y yo Solos en la playa, te enseñé el amor Solos en la playa, solo tú y yo 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 Gracias.